Hola a todos, estoy aquí otra vez. Hace otro precioso día soleado, pero hoy no vamos a hablar de energía solar. Vamos a hablar de teletransportes. Es una opción muy chula que tiene volts. Y vamos a verla, vamos a ver, el chipmode no recibe, aquí está. ¿Qué nos hace falta para hacer un teleporter? Para eso nos hace falta un teleporter, un portal teleporter, aquí está. Nos hace falta esto que a priori está muy bien, pero es bastante complicado. Refinet Obsidian, un cubo de Refinet Obsidian que se hace con Obsidian Ingot, que como sabéis se hace en un Platinum Compressor, que como sabéis se hace en un Enrichment Chamber. A ver, un poquito complicado, pero bueno. Lo peor es esto, teleporter y un core, cada uno de ellos gasta un diamante en el centro y otro diamante por cada Atomic Core. Y bueno, enrichetalo y obsidianas, el resto es factible, el resto... vale. El problema son tres diamantes que hay aquí. Bueno, una vez que tenemos el teleporter, necesitamos usar más Refinet Obsidian para hacer lo siguiente. Ponemos, vamos a poner el portal aquí mismo. Esto aquí. Y hacemos un portal. Otro, 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 otro. Así. Aquí tengo un cubo de energía, al cual se lo voy a enchufar. Ahí. Joder, ya se lo ha zampado. Zampa mogollón de energía, eh. Eso me gustaría decir. Le hace falta muchísima energía. A ver. Vale. Parece que va. Vamos a comprobar que va. Cogemos nuestra manita. Click. A shift. Shift, click. Y vamos a ponerle un número. Voy a ponerle aquí. Diez. Y ahora vámonos a otro sitio. Vámonos. Vámonos aquí abajo. Y poco. Uy. Vámonos aquí. Y vamos a poner otro. Uno, otro. Uy. Coñe. Vuela. Uno, dos, tres. Otro. Uno, dos, tres. Energía. Así. Y lo vamos a llamar. Shift, click. Y lo llamamos. Diez. Conectado. Vale. ¿Qué hay que hacer ahora? Si pasáis. No pasa absolutamente nada. Tenéis que darle click al botón derecho. Plum. Eh. Eh. Y lo mismo al revés. O sea, si tú estás aquí. Haces así. Puff. Puff. Mola, eh. También hay otra opción. Que es tener un teleporter portátil. Aquí lo tengo. Eh. Es recargable. Y se hace de la siguiente manera. Con otro core. Mmm. Y energy table. Que sabéis que esa energía no tiene ningún misterio. Pero bueno. Esto ya sabéis que sí. Que tres diamantes extras. Eh. Se consume energía. Así que la mejor forma de cargarlo. Es con un energy cube. Veis aquí. Y se va cargando. Plum. 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 Así. Entonces. Con dos portales que están conectados. No. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Cero. Veis. Links más a uno. O sea. No podemos meternos en estos dos que están linkeados. Pero sí que tengo por ahí. Tengo el uno. Creo que está por ahí. Uno. Ready. Teleport. Plum. ¿Eh? Y ahora hago así y digo. Dos. Teleport. Tan. Pero como veis. Mirad todo lo que consume. Consume una barbaridad. Voy a cargarlo otra vez. Porque no me quiero quedar aquí. Vale. Así que este es el misterio de los teleporter. Espero que os haya sido de utilidad. Próximamente tendréis otro tutorial nuevo. Así que nos vemos mis pequeños. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!